BACU 2018 Quiero llevarte a esta imagen que ves acá, al costado mío Quiero llevarte a esa imagen Fernando Alonso, luego de un accidente en las primeras curvas de esas curvas de 90 grados peligrosas que tenía que tiene el circuito de BACU dando toda la vuelta e ingresando a los pits con auto de seguridad pidiéndole a los mecánicos y al ingeniero cámbienme las ruedas y el alerón el ingeniero por radio le decía tenemos que retirar el coche tenemos que retirar el coche hay daños en el piso Alonso, desesperado entrando al box cámbienme las ruedas y pongan un alerón nuevo ¿Cómo terminó la carrera ese día? Franco ¿Cómo terminó la carrera ese día? Fernando Alonso terminó séptimo del último lugar remontando hasta la séptima colocación catalogada como él posiblemente la mejor carrera de su vida por el contexto que tuvo del accidente y por la remontada que pudo hacer gracias a la confianza que le brindaron los ingenieros ese día a Fernando Alonso dejándolo correr un gran premio donde finalizó séptimo con un McLaren que obviamente no es el de hoy en día pero aquí voy con esto la foto que fue el fin de semana en Brasil el accidente de Franco por radio Franco decía está para full wet está para full wet está para estos neumáticos no me pueden servir obviamente el ingeniero viendo los radares y decía no, no podemos Franco no podemos porque en un par de vueltas en teoría se va la lluvia que se terminó yendo la lluvia en ese par de vueltas pero el coche era incontrolable el Williams el FW 46 era incontrolable en esas vueltas donde Franco estuvo sufriendo demasiado previo a a su accidente donde el mismo Max Verstappen por radio decía también red flag red flag red flag le gritaba a los ingenieros pidiendo una bandera roja porque era imposible de conducir imposible de conducir en el circuito cuando se había alargado vuelta ese temporal y por varias vueltas habíamos tenido esa lluvia intensa donde todos los pilotos continuaban con intermedios y alguno se animó a poner el full wet e ir más seguro porque era ir a lo seguro lamentablemente la estrategia de Franco terminó fallando tratando de controlar el coche con un intermedio nuevo sin temperatura no lo pudo hacer y terminó siendo su primer accidente en la Fórmula 1 y su primer abandono en 6 carreras para el piloto argentino pero esto no significa que la carrera de Colapinto terminó para nada recién está comenzando la carrera de Franco Colapinto aquí en la Fórmula 1 y te lo digo ahora acá en Alerta Deportes que lo vas a escuchar es el primer gran premio de muchos que va a tener en Brasil el primero de muchos que va a tener en Brasil Franco Colapinto porque se encamina a ser un piloto que puede dejar la historia argentina en lo más alto posible que puede superar a muchísimas grandes pilotos a muchísimos Franco Colapinto va a marcar historia en la Fórmula 1 acordate lo que te digo viene de muchas carreras obviamente todos los pilotos se accidentan todos los pilotos tuvieron un accidente en algún momento todos todos no hay un solo piloto que en su trayectoria de la Fórmula 1 no haya completado todas las carreras todos en algún momento tuvieron un abandono tuvieron un choque ganaron un gran premio perdieron otros en la última curva todos todos en algún momento y es parte del juego nosotros cuando entras a un mundo aceptas las reglas tal como son y Franco las aceptó lamentablemente no es el fin de semana soñado como por ahí esperaba el argentino que le hizo un banderazo que le organizó también en las tribunas estaban colmadas de banderas argentinas de hinchas que fueron hasta San Pablo para poder ver de cerca a Franco Colapinto no fue ese fin de semana soñado no fue lo que por ahí esperábamos pero esto no significa que va a ser así todos los fines de semana Franco viene de una muy buena regularidad viene de su peor posición siendo la número 12 número 12 la peor posición y la mejor hasta ahora esa octava colocación que termina consiguiendo en Baku donde sumó sus primeros puntos viene de una muy buena regularidad Franco demostró que está para quedarse en la Fórmula 1 y muchos me van a decir también la culpa es del ingeniero yo te digo la verdad para mí el ingeniero no tiene la culpa Williams se puede llevar su parte en este accidente de Franco sí, obvio hay que escuchar al piloto hay que escuchar al piloto no se lo escuchó a Franco no se lo escuchó si te está diciendo Franco que es imposible de conducir que está para neumáticos de lluvia escuchen al piloto hay que escuchar al piloto a veces Gaetan no lo hizo y pasó lo que pasó en el accidente esto no significa que sea el malo de la película este no significa que es el malo de la película porque Gaetan es también parte del progreso positivo que tiene Franco si bien él mismo le dijo modo supervivencia modo supervivencia porque la lluvia en teoría se va a ir es muy difícil el modo supervivencia cuando está todo inestable cuando el coche no responde y Franco venía así el volante así así venía Franco todo el tiempo corrigiendo las curvas es imposible el modo supervivencia es imposible esta persona no es la máxima responsable no es la máxima responsable fue un conjunto de causas que terminó derivando en el choque de Franco pero Gaetan no es el responsable porque muchos le van a caer a Gaetan al ingeniero de Franco cuando sumó Franco cuando sumó puntos cuando terminó adelantando cuando terminó haciendo remontadas él no es responsable tampoco de la estrategia escuchen al piloto escuchen al piloto si Franco te dice que en dos vueltas puede recuperar el ritmo porque con un neumático de lluvia puede ir hasta dos o tres segundos más rápido viendo que el tiempo de repente se había ido a 1.45 1.46 pilotos marcando 1.50 y veías los full weight que estaban abajo del minuto 39 y yendo por ahí despacio porque había algunos que se atrevieron a usar el neumático full weight y les dio resultados hasta esa bandera roja y los terminaron salvando esa bandera roja de Franco y volvieron todos al intermedio escuchen al piloto Franco pudo haber terminado la carrera si se hacía lo que pedía no pasó lamentablemente no pasó es un error de todos es un error por un lado de Williams es un error por un lado de Franco porque fue muy difícil de controlar y lo perdió lamentablemente es así la Fórmula 1 te da y te quita pero esto no significa te lo vuelvo a repetir no significa que Franco ya esté terminada la Fórmula 1 no es más puede haber muy buenas novedades dentro de muy poquito tiempo si bien se está todo de forma hermética cerrado ya es un secreto a voces de que Franco será parte de la Fórmula 1 en el 2025 ya es le falta ponerle la tilda a la confirmación para que sea oficial solamente falta eso y Franco será parte de la Fórmula 1 en el 2025 es una pena no me quiero olvidar también de algo muy importante porque si bien Franco no pudo finalizar la carrera nos regaló un momento espectacular en la misma Hamilton se va por afuera de Juncao de la curva número 12 retoma la pista retoma con pérdida de rendimiento porque rápidamente ese neumático ya estaba mucho más mojado y además también con la adherencia que puede ir llevando del barro del pasto que puede levantar o sea venía mal se recupera reintegra la pista y aparece Franco por detrás y aparece Franco por detrás en esa vuelta 12 le usa la succión se acerca en la recta principal y como piloto experimentado porque Franco ya lo viene haciendo contra varios lo hizo con Fernando Alonso lo hizo con Checo Pérez y ahora con Hamilton parece que elige a sus presas como diciendo voy por todo voy por los más grandes también voy por las leyendas por adentro en la S de escena termina levantando a todo el público que lo estaba esperando a ver qué pasaba con Franco le gana el interior a Hamilton sale de la S de escena y sigue saliendo mejor posicionado y le gana la posición con un Williams a un Mercedes que después no le pudo recuperó el tiempo y lo terminó pasando por propios errores de Franco porque se terminó despistando en alguna que otra curva y ahí recuperó la posición Hamilton pero Franco nos sigue regalando estos destellos estos momentos que van a quedar por ahí como la maniobra del mes como pasó ahora hace poquito que fue la maniobra más elegida del mes pasado de octubre en su sobrepaso Fernando Alonso en Austin y dejando que le puede plantar batalla a cualquier cosa no me quiero imaginar lo que puede hacer Franco con un auto competitivo si voy con un Williams que todo el mundo te lo dice el Williams es un tractor Williams no va ni para atrás ni para adelante Franco convierte le saca jugo a las piedras encuentra agua en el desierto es tremendo lo que está haciendo Franco con la pinto con Williams y posiblemente la temporada que viene con algún equipo de punta puede hacer mucha más todavía el fin de semana no terminó como queríamos pero esto no significa que ya está todo terminado todavía Franco le quedan tres carreras Las Vegas el complicado circuito de Luceil en Catar donde ahí Franco con la pinto tendrá que enfrentar su desafío corporal al extremo donde muchos pilotos han terminado mareados en el médico del circuito hasta algunos por ahí vomitando o sea con baja presión se viene un desafío durísimo para Franco y el fin de temporada donde confirmó donde se sumó su primera superlicencia donde dio sus primeros pasitos como piloto de la Fórmula 1 el 8 de diciembre en Abu Dhabi te esperamos en Alerta Deporte suscríbete al canal quiero que comentes que te pareció el fin de semana de Franco y para vos quien es el máximo responsable tienen que escuchar más al piloto yo te digo que si chau